Cuando era niño soñaba con sacar la pelota de home run en el parque. Pero el destino tenía otros planes. De los sueños nacen las estrellas. Ahora es el turno de todos los kids en el Team Yankee, baby. La Voz Kids, nueva temporada, pronto. Por Telemundo. La Voz Kids, nueva temporada.